El cuerpo sin vida de un masculino se encontró en un estado de descomposición en el municipio de Ixtacuixla, Tlaxcala. El hallazgo generó una fuerte movilización por parte de las autoridades que acudieron al cerro conocido como el mirador de la Comunidad de la Soledad. El cuerpo fue encontrado por vecinos que caminaban por la zona y que de manera inmediata dieron parte a las autoridades. Hasta el momento se desconoce la identidad del masculino y se desconoce si era vecino de la zona. Fue personal del Servicio Médico Forense el encargado de realizar el levantamiento de cadáver.